¿De esta reunión ya hay fecha para cuándo se llevaría a cabo este lagado? La reunión fue la semana pasada y el otro día de la reunión fue el compromiso de iniciar inmediatamente. Pero no han iniciado, entonces esperemos que ya arranque, porque esto es urgente, el temporal de la lluvia ya está muy cerca. ¿En qué consistirá este lagado, presidente? El primer compromiso es inyectarle agua de mar por medio de unas bombas de 20 pulgadas aproximadamente y a su vez construir las compuertas y gaviones, porque de esa manera se maneja la marea. Cuando entre agua de mar se puede tener abajo las compuertas, cuando vaya a salir la marea, entonces levanta la compuerta. Pero el compromiso de API es bombar agua y construir los gaviones y las compuertas, eso de forma inmediata. En lo que hacen el trámite necesario para empezar a dragar. ¿Se estima ya una cantidad aproximada de lo que podría resultar esta obra? No, eso lo tiene que manejar API. Aquí lo que nosotros hacemos como ayuntamiento es no nomás quedarnos de brazos cruzados y ver cómo las cosas se van dañando. Sin conocer a alguien y a gente, pero a su vez estar sobre API o insistiéndolo, extortando API para que cumpla con todos los compromisos que tiene desde que ampliaron la zona norte del puerto. ¿Sobre el dragado serán solamente canales o se pretende un área en general? En un principio son solamente canales, pero la idea de esto es no nomás, hay que decirlo, API tiene corresponsabilidad también con agua, ya que en la zona alta donde se erosionan los cerros, tiene que hacer algún trabajo para evitar que siga bajando arena. Si no, en una sola tormenta se te vuelve a llenar de tierra todo lo que se haga en una semana. Si, casado de trampas de arena en las partes altas, ¿no? Así es la idea, eso tiene que ser con agua, pero insisto, por lo pronto algo tenemos que hacer y es lo que estamos usando, evitar que se siga vaciando la laguna. ¿Cuánto va a durar la obra? Esto hoy mismo queda, con esto hoy mismo queda, pero API, insisto, quedaron desde el jueves, viernes, de empezar con los trabajos, yo espero que ya inicie.